Y que siempre no Ya no fuimos ni seremos todo eso que en mi cabeza soñó Prometiste que estarías a mi lado, pero siempre no Tu palabra vale lo mismo que tú, me ilusionaste sin razón Me enamoré bien cabrón Si solo querías jugar no te daba el derecho Y no más te daba de este corazón el uno por ciento Y así ni lo siento Me hubiera ahorrado los besos Pa' una que sí sepa amar y valorar a un hombre hecho y derecho Qué daño me has hecho Si era pa' jugar mejor no te daba el del pecho Pa' jugar te daba el del pantalón Y buen provecho La adictiva Si solo querías jugar no te daba el del pecho Y no más te daba de este corazón el uno por ciento Y así ni lo siento Me hubiera ahorrado los besos A una que sí sepa amar y valorar a un hombre hecho y derecho Cuánto daño me has hecho Si era pa' jugar mejor no te daba el del pecho Pa' jugar te daba lo del pantalón Y buen provecho Pa' jugar mejor no te daba el del pecho Gracias por ver el video.